Hola amigos, aquí es su amigo Mi Picoteo con ustedes, gracias por continuar conmigo, vamos a hablar acerca del hígado, bueno, hemos estado hablando acerca del hígado porque es algo que tenemos que ver mucho, es algo tan importante, principalmente lo creo que es lo más importante, bueno, aparte del corazón, pero así todas las partes del cuerpo, pero el hígado es el que depura todas las toxinas del cuerpo, y así lo tenemos que tener siempre en buen estado, y pues limpio, porque si no trabaja bien el hígado, pues se comienza a envenenar todo el cuerpo. Entonces, pues, por eso siempre estamos haciendo énfasis en que tengan mucho cuidado con su hígado, en que así pues lo limpien, en que lo mantengan en buen estado, ¿eh? ¿Por qué? Porque si el hígado está mal, comienza a dañar el cuerpo, las toxinas no son sacadas del cuerpo, comienza a dañarse la vesícula, los riñones, el páncreas y todo lo demás, todo lo demás comienza a dañarse, ¿por qué? Porque comienza a guardar agua, se comienza a dañar los riñones, comienza a provocar a que también no trabajen bien y no depuren bien también el orín y lo demás. Aparte, pues la vejiga también comienza a trabajar mal, el páncreas y, bueno, comienza a dañarse todo el cuerpo, ¿eh? Comienza ya a sufrir las consecuencias de tener un hígado sucio, los cálculos también del hígado, y aparte de eso, la presión comienza a fallar, la presión de la sangre y muchas enfermedades. Entonces siempre hacemos énfasis de que mantengan bien a su hígado, de que no lo dejen que se llene de cosas sucias, cochinadas, no tomen alcohol, traten de comer o menos grasas, la sal también es muy mala también, la sal para el organismo comienza a retener agua y a subir la presión. Entonces también pedimos también que consuman menos azúcar también, porque también el azúcar se vuelve grasa y así también comienza a dañar. Pues también pedimos las sodas o los frescos, las gaseosas, como lo llamen, también son muy malas por los químicos y por el azúcar, comienzan también a dañar el hígado. Entonces pues hay que hacer, como dije siempre, ejercicio, hay que comer vegetales, hay que comer cosas sanas, ¿sí? Sí, siempre agua, mucha agua también, agua tibia, porque si toman agua fría no hace o no deja salir bien las impurezas, se quedan ahí en el cuerpo, zancadas y comienza a dañarse todo, toda la grasa y todo lo demás se quedan ahí, las toxinas se comienzan a quedar. ¿Por qué? Porque el agua fría no es buena para el organismo, el organismo la sentimos muy sabrosa, muy fresca cuando más sentimos el calor, pero así no es buena para el cuerpo, entonces siempre acostumbran a tomar agua al tiempo o agua tibia, de preferencia. Claro que a veces el agua tibia no cae cuando hace mucho calor, pero bueno, nos acostumbramos a todo, como dice. Pero traten de cuidar su cuerpo, ¿por qué? Porque así estaría mucho mejor. Por favor, si tienen un hígado sano, todo comenzará a trabajar bien, ya no vendrán también las cirrosis, porque muchas veces comienza la cirrosis hepática, ¿por qué? Porque siguen con el alcohol, con el tabaco y con tantas cosas. Amigos, cuídense, un abrazo a sus amigos en picoteo y aquí estamos con ustedes para servirles. Si les gusta este video, pues hagan clic y bueno, aquí comentaremos, pongan sus comentarios y les contestaremos, ya saben. Un abrazo para todos los amigos, para todos ustedes amigos y bueno, pues aquí, como siempre, hablando de rapidín y rapidón, sus amigos en picoteo. Gracias, un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye, bye. Bye.